¡Ey! Buenas chavales, we are forever Estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿qué pasa Marta compañera? Hola Iván Hola, que te chamusco yo a ti, eh Ahí, ahí, fuego mutuo Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, ya sabes que Capturamos al Dodorex y tal en el último episodio Y nos vamos a ir de aventura, yo con el Dodorex Marta con el dragón Y bueno, luego iremos cambiando y tal, por cierto, cada vez que salto Me quito un montón de vida, así que Tengo que intentar no saltar mucho Y... no sé si jugármela a cruzar O no, eh, a cruzar el El lago, es que Se me viene un megalodón de fuego Es que sabes lo que hay, ya tienes una mala experiencia, se cargaron A tu mono gigante, te lo recuerdo A mi mono gigante se lo cargaron cruzando Voy a hacer una cosa, voy a ver a qué velocidad nada Y ya me lo pienso o no Aunque es que en la otra orilla seguramente también me revienten, ¿sabes? Aún huyendo con el Dodorex Vas más rápido tú que yo, eh ¿Qué dices? Hombre No puede ser, si... Ah, bueno, sí, porque ese tampoco es que sea muy mega rápido Claro, es que este no lo tenemos chetado Tiene 142 de velocidad, nada más ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Menú salto! A ver cómo nada esto, vamos a probarlo ahora Experimentos Iván Forever Y por la parte más larga No nada lento, eh Uf, no sé yo, eh Lo intento Tú verás Júgatela Mira uno de estos que comen huevos, tú Total Es que no sé si jugármela, tío Es que si no, ¿cómo cruzo? Es imposible, ¿no? ¡Hala! ¿Y este dodo blanco? ¿Dónde? ¿What the fuck? Ah, estás más adelante Vale, vale A ver, me he tomado una poción sin querer, tío Ahí va, es verdad ¿Qué dodo es este? Parece un pato Parece un cisne, un pato Elite dodo, nivel 108 Oye Este se tamea No, no, no lo dispares Ah, vale Se tamea normal, vamos a tamearlo, tú Se tamea siguiendo ley Yo no tengo comida Se tameará con vallas, ¿no? Supongo Supongo que sí A pillar vallas Madre mía A que nos vayan Llevamos un dodo blanco Que no sé qué especial tendrá Pero bueno Vamos a comprobarlo, ¿no? Tenemoslo todo de oro Pero claro, esto Ahí está, le he dado Creo que es la primera vez ¿Le puedes dar también? Ahora mismo no Le ha dado vallas, ¿no? Sí, le he dado una Vale, ahora Ahora sí O sea, pueden los dos a la vez, vale Pensaba que si le he dado a uno No se podía Hombre, siento de la misma tribu Sí, es que se puede Pues a ver, este dodo no sé No sé La primera vez que veo este dodo, ¿eh? Te lo prometo Élite ¿Este será un dodo de hielo? No, porque esos son vadas Ah, es verdad, es verdad Y además notaría ahora mismo Eso de hielo Y no nos da O sea, no sé qué coño de dodo es esto Además es nivel 108 No está mal No sé si es un nuevo invento o... ¿Este se podrá montar? Porque es más grande que los normales Sí, supongo que sí Ahora, ya no sé si se hará que hacer una monta, ¿eh? Creo que no es tan grande como el de oro, pero... No, el de oro es más grande Es un poquito más grande, sí Vale, ahí está comiendo otra vez Deja de dar vueltas, compañero Venga, si te está montando de comer Oh, por lo menos... Por lo menos no se asusta No, es fácil darle Sí, le puede estar por delante y todo sin problema No es como los monos Que, madre mía, te ven y echan a correr Mientras le das de comer O sea, es irracional totalmente Lo también es dándole de comer Pero si te ve, se asusta A este, mientras no le pegues un guantazo No pasa nada Ahora viene Marta y le pega Como me conoce ya A ver Vale, está en camiarse también lo suyo, ¿eh? El tameo pone que pone 97% Va a subir 50 y algo niveles O sea, que está bien ¿Se le va a quedar un dodo o que flipas? Sí, sí Le queda poco ya Pues los dodos sí que nadan rápido, ¿eh? Quizá entro bastante al terreno Ahí está Oye, está comiendo rápido Pero no te creas que sube mucho, ¿eh? No, es que... O sea, comen bastante rápido los dinosaurios en este server Pero tarda bastante en tamearse Creo que con esto ya tiene que estar ¿No? Le falta otra Increíble Increíble A una le falta Para quieto Vamos ahí el dodo Ahora sí A ver 160, ¿eh? Nivel 160 Está muy bien Vale, se puede montar Ah, mira, se monta ni nada, ¿no? Guay Eh, hostia Muy poca vida A ver Vale, es un dodo Bueno, pero Ni comparación con el de oro Está chetado de velocidad Ni comparación con el de oro Mira por el agua, ¿ves? Míralo Está chetado por el agua, tío ¿Cómo corre? Pero en verdad es más rápido del dodo rex Incluso, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí de momento Mira, lo voy a dejar Bueno, está en neutral, ¿no? De principio Está en agresivo Ahora por el dodo normal Ponlo en neutral Que se defienda así y eso Porque nos vamos ahí a cruzar Vamos a ver Y a ver Eh, bueno El dragón puede ir por el agua Así que me puedes cubrir también Puede ser Pero ¿puedo atacar debajo del agua? Sí, sí Puedes atacar Así que Vamos para adentro, compañera A ver, a ver, a ver Si me ataca algo Te lo digo Vale De momento aquí no hay nada Y además Yo también puedo atacar Joder Llevo un dodo rex, ¿sabes? Pero bajo el agua anda O sea que me ¿No puedes subir? Sí, sí puedo Pero es como que anda Bajo el agua Sí, lo sé, lo sé Antes volaba Y ahora anda Es que eso me parecía a mí Vale, pero puedo subir, ¿no? A ver, sin problema El dodo rex no se ahoga Por lo que estoy viendo No No tiene ese tipo de problema Lo que no puedes echar Vale, me viene un megalodón Me viene un megalodón De no sé qué Vale, muerto Tranquilo El mono lo que pasaba Es que no le podía pegar, tío Pero con esto sí ¿Puedes pegar bajo el agua? Sí, ¿no? ¿Y echar fuego? No, echar fuego no Echar fuego no Hombre, sería un poco falso, ¿no? Sí, hombre, sería bastante falso Oye, que en el calo tuti se puede, ¿eh? El fuego se puede meter dentro del agua Con el especialista A ver Vale, te has parado, te has parado Sí Estoy subiendo los niveles Sin problema Continuamos cruzando ¡Vamos, vamos! El dodo rey Mira que tener un dragón Y llevarlo bajo el agua En vez de volar, ¿eh? Es que... Es que somos un poquito especiales nosotros Vale, bueno Ya hemos cruzado Por cierto Un megalodón De esos deberíamos capturar, tío Sería la clave Yo no he visto O sea, has matado tú a uno Pero era normal, ¿no? A ver esto ¿Yo podré con esto o no? Lo digo porque... Ojito con estos bichos, ¿eh? Para quemarlo Oye, ¿por qué no tiro fuego ahora? No sé si es más rápido quemarlo O lo otro Ya está el dragón bugueado No me veo echando fuego, ¿eh? Es que no he hecho fuego No he hecho fuego Ahora mismo Se queda bugueado Vale, vale Pégale, pégale ahí No pillarás, ¿no? De momento no Vale, vale, venga, va Pero no te digo yo que no vaya a pillar, ¿eh? A ver si lo matamos Dejamos el cuerpo, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! No, te lo comiste Posiblemente ¿Te ha dado algo? La queratina que me ha dado No, queratina Vale, pues Voy a tirar todo esto Que tengo aquí A ver ¿Qué le subo? Madre mía Me sube un poco de velocidad Tirar todo, mira Así Directamente Pues yo le voy a subir a esto Vida Y vida Es que Vida sube muy poquita Al dragón, ¿no? Yo le voy a subir mele Sí, porque si por lo menos sube un punto de mele Vale Ahí, ahí, madre Ha sido un montón de niveles He puesto 244 de velocidad al dragón Mira, mira, un carno Esto cae rápido Bueno, rápido Lo que no sé si es más efectivo el fuego O lo otro Porque el fuego quita Vienen los... ¡Eh! Me lo he comido Vale, voy a matar a los dodos Los dos dan un montón de colores y cosas Hay como por ahí todavía Estamos todos bugueados Tú, madre mía Pues el dodorex mata, ¿eh? Ostras, ostras ¿Cómo quita de vida? Pero, pero Bueno, los dos son chetos Que me ha dejado a mitad de vida De un bocado el dodo zombie ¿Qué dices? Flipante, tío Vale, le voy a subir... Casi me revientan los dodos Le voy a subir un poquito de velocidad Perfecto Oye, pero eso que es el mini... El mini dodorex zombie o qué? Eh, el dodo zombie son fuerte, fuerte, ¿eh? Ya te lo digo Joder Ya te digo yo que casi me mata Como que si me dan otro bocado me matan ¿En serio? Hombre, mitad de vida Me han quitado de un bocado Nah, de un bocado no creo Ahora anda varios Lo que pasa es que son... Venen aquí en enjambre Madre mía todo lo que me está dando Colores, vamos Tengo colores para aburrir Yo quemo Que no tenga fuego yo quemo Madre mía, por favor Vale Un trique, ¿eh? Un trique Ah, aquí sí queremos Oye, que no se mueren los dodos, tío Son flipantes, ¿eh? Mira que sigue vivo ¿Qué dices? Que yo me estoy pelando con un trique No, este que es el dodo más fuerte del mundo Pero que va a matar un dodo a un dodo rex Pues yo no me puedo acercar ¡Que no se muere! Tengo 7600 de 24.000 de vida, Iván Escucha, escucha, escucha Que no se muere No se muere ese dodo, tío No me la quiero jugar Le he quemado ¡Hostia! ¿Qué nivel era eso? O sea, yo no lo entiendo No se moría Madre mía, alucinante Trique, trique Dios No me la quiero jugar, ¿eh? Hostia, qué pequeñajo, ¿no? Es un mini trique ¿Sí? ¿Será que somos muy grandes nosotros? Que es distinto ¿Qué dices? Yo creo que es pequeñito, ¿eh? No lo sé Me voy a quemar y me marcho Me quemo y me voy Madre mía, el dodo rex se recupera vida Que no es normal, ¿eh? Yo creo que no me van a matar Por cómo recupero vida Oye, estoy bugeado con el trique, ¿eh? Necesitaría comida Porque estos, como son de hueso Solo me dan hueso No puedo darle, ¿eh? Ah, vale, sí Estoy dando Hostia, lo de los colores, tío Exagerado, ¿eh? Vale, a ver si vemos algo y no nos lo comemos Porque nos lo estamos comiendo todo Aunque los colores y todo eso te lo da A ver, mira, acá hay un par de estegos Vamos a... Es que la vida No le merece la pena, yo creo Has desaparecido de la nada ¿Qué dices? Estoy arriba Mira Vale, vale Ah, por los estegos esto Venga ¡Vamos, que te quemas! Ah, vale, mira Le he matado Esto le he matado rápido Tenía que ser poco nivel ¿Dónde va? Pero mira cómo corre ¡Eh! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Ah, que está neutral Por lo pasivo ¡Hala, hala! La gazo, la gazo Ahí la gazo, ¿eh? ¿Sí? Sí Vale, ahora ¡Hala, hala, hala, hala! Se ha comido el cuerpo ¿Eh? Iba a mirar el cuerpo Y el dragón se ha comido el cuerpo Pues... Da la pasiva y ya está Ya está, ya está Ahora sí ¡Eh! Me lo he comido Increíble Increíble Nos lo acabemos todo No le voy a subir más vida Yo creo, tío Es desperdiciar niveles Es que tiene poquita Pero madre mía 25.000 Tiene ahora mismo el dragón, ¿eh? A ver, hay un montón de dodos ¿Podremos contra uno de esos rojos? Yo creo que no Cuidado que te siguen un montón de dodos zombis Me imagino ¿Pueden desplazar fuego? ¿Me siguen todavía o no? No, porque te he perdido hasta yo de pista ¿De pista o de vista? Vale, ahí está De pista y de vista Vale, por aquí en teoría Vean de estos rojos, ¿no? Pero no veo ninguno rojo ¿Te la quieres jugar con uno rojo? Bueno, yo no me puedo enfrentar Porque yo pillo seguro Eh, bueno, desde el aire A lo mejor me puede hacer un poco de cobertura Tengo... 7.400 de vida Buah Buah, buah Oye ¿Se le está poniendo una nube? ¿O me lo parece a mí? Sí, está como... Para que hay como un bronto Niebla La niebla Regresa ¿Nos cargamos al bronto este bugueado? Venga Vamos a aprovechar Ahora saldrá Ostras Vaya coletazo que me ha dado El bronto este tiene que tener más vidas, chaval Tanto como que me ha quitado mil de vida de un coletazo, ¿eh? Vale, en teoría le estoy dando Vale Yo también Yo le quemo Me quedo un poco más atrás, pero le quemo Vale, todo Rex Yo creo que es muy difícil que me lo maten, ¿eh? Porque se recupera la vida rapidísimo Ostras, me está dando, ¿eh? Uh, me voy, me voy Vete, vete 6.000 de vida Madre mía Voy a estar todo el episodio en rojo Eh, el cuerpo, el cuerpo Me ha dado un montón de pintura ¡No! Me cago en tu vida Eh, no se ha quitado todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene nada dentro, ¿eh? No No Me lo como Eh, ostia, me va a ir una persona, ¿eh? Un raptor ¿Qué pasa? Que no atacas, compañero, ¿eh? Ahí tienes mi dedecito Madre mía, los vamos a chetar en este episodio, ¿eh? Tú ponte cerca y por lo menos pilla experiencia Ya te digo Venga Que me los como A ver, es que este no me lo he comido Voy a mirarle Es que Bajándome me voy a suicidar al final, ¿eh? Tampoco tiene nada Bajarme para que no tenga nada Estoy dando de comer a saco A ver Me voy a quitar esto Me voy a poner los chuletones Y voy a comer porque Porque sí, porque si no me voy a morir al final Eh A ver Yo puedo subir también de nivel ¿Qué me subo? Se recupera Hostia, qué susto me has dado, tío También subo yo un montón de nivel, ¿eh? Vale Perfecto Eh, vamos a montarnos Y por aquí, ¿qué hay? Nada No veo ninguno de los rojos Aquí ven un montón de rojos normalmente ¿Sabes lo que les voy a subir? Les también un poquito Había rex y raptores de esos, pero no No veo nada Marcha atrás, marcha atrás Aquí hay un raptor normal De hueso, vamos Oh, no, no mal Esos son alfa Los de hueso realmente son como hueso Sí, sí, sí Pero bueno Me refiero a que no veo los rojos por ahí Hay estegos Yo si me bajo ahora mismo del todo este Bueno, de hecho voy a usar la poción ¿Dónde estás? Yo si ya no me arriesgo Estoy volviendo Madre mía Me ves, me ves Estoy al lado tuyo ahora mismo Ah, mira, sí Venga, me lo como Si es que no me dejan nada Voy a poner el estego El estego, el estego Nada más que pintura Solo me dan pintura Vamos, vamos No huyas Mira, este porque huye Aquí Tendrá miedo de ti He escuchado una música de Dodorex, eh Pero yo creo que también son los de hueso Los zombies, eh Los que hacen esa música ¿No? Tiene que estar por aquí, eh ¿Seguro? Segurísimo Este estego no se muere Madre mía Más duro que, que, que Sí, porque los Dodorex Estos están O sea, los Dodos pequeños Tampoco hacen ese sonido, eh ¿Seguro? Seguro Estoy matándolo ahora mismo Pues, a ver, ¿dónde está? Yo no veo ningún Dodorex Por aquí hay un Dodorex No De hecho no veo ni animales Es porque no carga el spawn Pero por aquí tiene que estar, eh Oigo la música también ¡Hostia! No, un Dodorex no Pero un Giganotosaurio sí Pero es normal, me parece Es normal Eso aunque sea normal Te revienta, eh Will, Femare, Giganotosaurio 220 es De hecho, dudo que yo pueda matarlo, eh Con un Dodorex Pues está aquí ¿Lo intento? ¿Me ves? ¿Dónde estoy? No Al otro lado De donde hemos venido O sea, en la orilla Sí, estoy yo en el otro lado Ahora mismo Y no me ves volando No Otra vez la música Está por aquí, eh El Dodorex Estoy abajo del todo Al otro lado por el que hemos venido Abajo Vale, estoy pero no estoy tan tan abajo Aquí hay un Dodorex, eh Que lo sepan Pues al Dodorex no lo veo Pero el Giganotosaurio está aquí Aquí ha desaparecido la música Sí, aquí no hay música Es más atrás Vale, te veo, te veo Pues por ahí para abajo Ahí abajo, sí A ver si encuentro al Dodorex Porque está por aquí Ahí te lo digo ¿Seguro? Aquí se va la música, tío Estoy flipando Yo con la música Pero no veo nada, eh Es que aquí se oye la música Sí, sí, sí Y aquí se va Es como si estuviese por aquí, tío A ver si es tan invisible Aquí ya no hay música Y aquí hay música otra vez Aquí otra vez Oye, esto es un bateo, eh O algo Está el sonido bugueado Aquí no hay Dodorex ni nada Está como por aquí, tío Yo no sé, eh Vale, vamos a poner el Giganoto Que me lo voy a jugar, eh Vale Vamos a poner Me da a subir en el... Yo he recuperado bastante vida, eh No la tengo a tope Pero he recuperado Vale, vale Otra vez la música, tío Es que me está vacilando la música Está la música pero no hay bicho Por eso si hay otro Dodorex Si es de esos alfa Corran Y nos aparece de repente De hecho creo que no podemos oír, eh O sea, tú sí, pero yo El Giganoto es nivel 220 Te aviso Voy a por él, eh Le he quemado, creo No, no te metas al agua, tonto Lo he jugado a niveles insospechados Le he atacado con Spirio Y se ha cagado y todo de miedo Viene a por mí Porque le he quemado Hostia, espérate Que tengo aquí un montón de Dodorex De esto Hay música otra vez Yo creo que son los Dodos Zombies También cuando atacan, eh No sé por qué ¡Dios! Madre mía Cuidado que eso te mata Te ha matado un bocado o dos, eh Eso No, no, me ha pegado dos Hostia, hostia, hostia Que me muerde a mí Hacen O sea, los Dodos Zombies También te desangran Porque sale el mismo icono Allá arriba A la derecha Muéranse Me subo el melee Mientras peleo Porque soy un hardcore Vale, vale Está como bugueado ahí, eh No, no lo muevas No lo saques de ahí Por favor, que te mueras, Stego No sé si lo estoy mordiendo O quemando O que lo estoy Ostras, pero a mí me muerde, eh ¿Ahí abajo? ¿Tambazo? Hostia, hostia, hostia No, no ¿Qué ha salido? Madre mía Si estoy aquí con él Dios, la mitad de vida Que me ha quitado otra vez Flipa Oye, 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 oye Oye, pero ¿de dónde vas? A dar la vuelta Porque está ahí bugueado Y no le está haciendo daño Que te revientes Pero él a ti sí, ¿a que sí? Es como me ha pasado a mí antes Le quemo, le quemo ¿Por qué no le quemo? ¡Ah! Me ha mordido Ostras La de vida que me ha quitado ¡Ostras! Flipas, eh Me está quitando mucha vida, eh ¿Quién pillará antes? ¿Espiro o el Dodorrex? ¡Dios! Cuidado, no te acerques, no te acerques Me voy a tener que ir, eh Seguramente Vale, vale Le he quitado la mitad de la vida Más o menos, eh ¿Cómo sabes eso? Pues no ves que te sangra ¿Que no sangra, harina? ¿Que no sangra? Juegos que no sangra ¡Ah, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! Te mata, te mata Madre mía Oye, oye, me voy, me voy Me voy, me voy Pero me voy que me está matando, eh Me he bugueado Bueno, bueno, bueno Yo casi pillo, eh 7000 de vida tengo otra vez Vale, tengo una teoría Se ha quedado pillado ahí Tengo la teoría de que yo recupero vida más rápido que él Y tengo la vida a tope ahora mismo casi Tengo la vida a tope otra vez Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí está, vale Yo no me la puedo jugar mucho, eh Yo ya tengo la vida a tope otra vez, eh Estoy dándole comer mucho al dragón Vale, vale Lo voy a matar Pero porque voy por rato, eh Creo Es que si matamos a esto vamos a subir mucho de nivel Hay que matarlo Como sea Ya como está Sí, sí, sí Esto ya lo matamos Cuidado los dodos Cuidado, cuidado, Marta Dios, que me ha mordido otra vez Vale ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Dónde va? ¡Míralo! Está volando Me están destrozándolo todo, eh Está volando Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Vale, 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 vale A ver, lo bueno que tiene el Dodorex Es que aunque no tenga mucha, mucha vida Recupera la vida muy rápido Vale Es que estamos hablando de que el Dodorex original Tiene en plan 666.000 de vida Y este tiene 30.000, tío O sea, porque sí Porque lo han nerfeado muchísimo Vale, vale A por ellos ¿Dónde se supone que está el Giganoto? Ha salido volando, ¿no? Sí Hemos perdido la pista Madre mía Tengo que mirar los niveles que he subido Porque, claro Pero en teoría su cuerpo está por aquí todavía A ver Cago esto Su cuerpo está aquí Para picarlo, ¿no? Yo he visto volando Pero muy, muy lejos de aquí Ya, pero para picar su cuerpo, tío Tiene que estar ¡Mira, mira! Lo he picao, lo he picao ¡Hala! Solo he subido dos niveles Qué desastre ¿Qué pasa? Que no da... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Llevo como 30 niveles ¡Dios! Pues yo he subido dos solo Tú, que destrozo ¿Qué destrozo? Igual cuando lo has matado no estaba muy cerca ¿Me subo todo? Hostia Me habré subido 60-80 niveles, tú ¿Qué es eso? Un carno Un carno este quiere pelea Esto es la muerte ¡Ostras! Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy porque pillo con los dodos Pues lo bueno que tiene el dodorex Es que se recupera mega rápido la vida, tío O sea, te pega una pequeña huida Por eso también le voy a subir un poco la velocidad Es muy bueno tener ahí la velocidad de recurso Porque huyo y en 10 segundos estoy recuperado Me ha subido aquí algo de velocidad ¡Perfecto! ¡Madre mía! Menuda como ha caído el carno El giganoto, perdón Bueno, pues yo creo que podemos iniciar una vuelta a casa Después de matar a este raptor Matamos a todo lo que haya Nos llevamos el dodo y... Y ya está La verdad es que no sé cuántos niveles habré subido Pero vamos, o sea, su nivel Casi 400 Poder cogerlo con el dragón, digo yo Ah, el dodo, sí, es verdad ¡Madre mía, please! Oye, oye, el trick este Que me revienta Este dragón está muy débil, ¿eh? Todavía Vamos, vamos, tengo que llegar a nivel 400 No sé qué nivel era antes de salir Lo tenía que haber mirado Pero ya os digo yo que creo que subió más de 100 niveles Impresionante totalmente Estos muertos también Ahí está, quemado ¡Madre mía! Increíble Mira, manda la máscara de Dodorex, tío La cabeza de Dodorex Qué guapo Pero eso no es matando al Dodorex Mira, mando unos sombreros, esto es chulo Y una gafa Bueno, esas gafas ya las tenía Estas gafas no Todos los colores tengo, vamos Me voy a pasar todos los colores No demasiado, porque si no, no voy a poder con el peso Me voy a pasar el spray de pintura Me voy a pasar la cabeza Las gafas, las gafas El sombrero Buas, buas, buas Hay aquí un montón de cosas El jabón que no sé ni para qué sirve Pero creo que es bastante raro Creo que es para quitar las pintadas Mira, me han dado una brocha también Y unas gafas Vale, vamos a empezar la vuelta Bueno, aquí ¡Eh, Iván, Iván, Iván! ¡Socorro! ¡Iván! ¿Qué? ¿Qué? ¡Iván! ¿Qué? ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Qué susto me ha dado! Pero está montada Sí, sí, es que me he bajado para mirar si tenía algo en este Y le estaban atacando los Dodos Oye, está bugueado ahora, ¿eh? Sí Hostias No puedo subir Ahí la gazo Pues no sé si había subido, ¿no? A ver si va a morir nuestro dragón Ahí la gazo Ahí la gazo en el peor momento del mundo, tío ¿Morirá alguien? ¿Quién morirá? Oye No, jodas Este lagazo es muy grande ¡No! ¡Nos echa del server, tío! ¡No! Están muertos nuestros bichos ¿Por qué nos echa del server, tío? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Están vivos, están vivos, tú ¡Eh, te están pegando! ¡Te están pegando! ¡Sálvame, Iván! ¡Sálvame, que yo estoy entrando! Vale, 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 vale ¡Dios, dios, dios, dios! Ya que estoy aquí ¡Muerto, muerto! Me hemos pasado mal, eh, Iván ¡Madre mía! ¿De qué momento para...? ¡Dios, el dragón! El dragón casi pilla Tú espérate que se me ha salido ahora de... Vale, vale, ya estoy, ya estoy Se me había salido del ordenador y todo ¿Cómo estamos? Bueno Eh... Vuelta a casa, o sea No hay más Mira cómo me ha subido la vida, tío Se ha reseteado hasta un rato antes Porque el dragón le había subido más de 30.000 de vida Y vuelve a tener 29.000 Eh... O sea... Se ha ido para atrás en el tiempo A mí me han dado mucha vida, eh ¡Es verdad! ¡Y mis niveles! Claro que sí, que sí Que hemos perdido ¿Pero qué dices? Si tenía nivel 400 Ya no tengo nivel 300 Ya te digo yo A que... A que... Igual se ha retrocedido el tiempo Hasta que no hemos matado al giganotosaurio No lo hemos matado ni de coña Hemos retrocedido... Si... He perdido 100 niveles, tío Pero si estamos aquí otra vez No tenemos que ir para el otro lado Vamos a ir para el otro lado A ver si está Si estaba en el otro lado Pero qué hablas, tío Lo que no nos pasa, Iván Si he perdido 100 niveles Es que no... 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 Yo creo que no he subido nada Estoy flipando, tío Seguro que está ahí Mira, ves tú El giganoto estaba por aquí Pero no lo veo Mira, yo voy ya de camino a casa Ahora me pilla Que le den por culo, chaval Qué robada del server De niveles, eh Oigo música Pero no lo veo Sí, sí O sea Nos ha echado así por la cara Pero escucha Que no sé por qué Ahora tengo 10.000 de vida Más que antes Ha sido una actualización O algo, eh En verdad Pues no tengo ni idea Mira, he perdido mi velocidad Y todo Y 100 niveles, tío Tengo 100 niveles menos Qué fuerte Estoy flipando, tío No, pues no veo Creo que tenía 399 Sí, era nivel 400, tío Yo flipo Mira, es que me voy Nos la han liado Nos la han liado Yo me voy de la vida Vamos a casa cabreaos Increíble Y me sonaba la música de todo Rex también por ahí Bueno Mira, mira el megalodón, tú ¿Qué es aquí? Que todavía pilla el Iván, eh Por fuera del agua Estás bajo tierra Vamos a coger al dodo Bueno, bajo tierra Bajo el agua, mejor dicho Estoy bajo el agua ahora mismo Mira, mira ¿Dónde estaba el dodo? Nada, no te preocupes Que a mí no me matan Por aquí El dodo en la otra orilla Sí, pero no sé dónde era Estoy cruzando Es muy rápido, eh El dodo Rex Por el agua Aunque parezca que no va muy rápido Como es tan grande Avanzo mega rápido Tan aquí no estábamos Hostia, me sigue Me sigue un megalodón De estos especiales, eh En el próximo episodio Tenemos que ir a capturar Un megalodón de esos Ajá Nos tendremos que hacer Tenemos que ir bien equipados Porque si no ahora Aunque no sé Igual pillamos Más fácil con eso, eh Con esa armadura de De la Del oxígeno Igual pillamos antes Sí Pero bueno Me refiero a con Algún delfino Algo para poder correr No sé Pero claro Vale, está aquí el dodo Si intentas luchar Contra un megalodón de fuego Que 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 dinosaurio pone Porque De cinco llamas O por ahí Te mata cualquier dinosaurio Vale Cojo al dodo Y voy para casa Vamos Es hardcore Muy hardcore Este servidor Está ahora mismo Muy loco Podemos pillar En cualquier momento Vale Estoy volviendo a casa, eh Sí, yo cojo Madre mía, chavales Menú es robada Nos han hecho de niveles Bueno, no os preocupéis Que lo subiremos fuera de cámara Iremos ahí otra vez Y lo subiremos Esta noche y tal No hemos tardado mucho En verdad Veinte minutos de vídeo Por ahí Por menos En verdad ¿Qué tiempo hemos estado allí? Diez minutos Quince minutos Así que No os preocupéis Que solo volvemos a subir En nada Madre mía Estoy atravesando Toda la selva Que no sé ni dónde estoy Ahora mismo Ya estoy en casa, eh Me he quedado bugueada Vale Ya estoy aquí Perfecto Ahí está El dragón tiene que recuperarse Y por cierto Tenemos que poner comida, Iván Porque se nos van a morir Los dinosaurios Sí, eso es verdad No hay comida en ningún lado Tenía el dragón Poquísima comida O sea, tenía un Y entonces Ahora mismo No tengo ni el gorro Ni nada No, efectivamente No tengo nada De lo que hemos conseguido Antes Claro Bueno, la puerta te la cierro Porque tú con eso Entras fácilmente Nos lo han robado Vale, mira La diferencia de un dodo y otro Aquí no tenemos Mira, aquí sí que tengo gorrito Me voy a coger Ahí está Me cojo el casco Vale, vale Por lo menos sí que lo tengo Las cosas las tengo Perfecto Padre e hijo ¿Dónde está el otro dodo? Dice Aquí están los dos El de oro este que tenemos aquí Que no sé de quién es Y este Ah, no te veo Aquí, aquí Donde el dodo Ah, vale Hostia, hay mucho más gigante O sea, flipa Es que además La vida que tiene esto 35.000 Y está sin subir de nivel Flipante Bueno, chavales Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Voy a aparcar esto Que parece que está aquí sufriendo Bastante Se está ahorcando Con la casa Aquí, vale Bueno, chavales Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Esperemos que os haya gustado el vídeo Que reventéis el botón de like Favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós